El background Quiero recordarme a los tiempos contigo Gracias a mi por favor te lo pido Aunque nuestras vidas sean distintas Me debo llevar por mi instinto Esta noche todo vale Quisiera tener una máquina del tiempo Para volvértelo a hacer Quisiera darle para atrás al tiempo Para estar hasta el amanecer Quisiera pasar toda la noche contigo Y besarnos sin temer Quisiera pasar la noche contigo Bailando lento, lento, lento La seguridad que tienes cuando hablas contigo Me tienes loco y envuelto para mí es un castigo De verte en tanto el mundo Cuando la manera de quedarle a mí La seguridad que tienes cuando bailas contigo Me quedes loco y envuelto para mí es un castigo Quiererte tan lejos Buscando la manera de llegar a mí Te confieso que quisiera una cita Que la visita fuera es la favorita Cuando me besa todo me toca con tu malgrita Hablando para tu casa quiero hacerte una visita Que me pongo lejos Esasas soy un muñeco visto en el mundo del chaleco Aquí no te voy a dar la comida le voy a dar la sueco Desde conmigo vamos a hacer nada lejos Quiero recordarte a dos tiempos contigo Gracias a mi por favor te lo pido Aunque nuestras vidas sean distintas Te debo llevar con mi instinto Esta noche en todo vale Quisiera tener una máquina del tiempo Para volvértelo a hacer Quisiera darle para atrás al tiempo Para estar hasta el amanecer Quisiera pasar toda una noche contigo Y pensarnos sin temer Quisiera pasar la noche contigo Bailando lento, lento, lento Si miedo Solo escucho el asunto Que se va a decir un asunto Pero me siento que hay una máquina del tiempo Entraba tu cuarto Ustedes serán famosos Cuando Nosotros pongamos la renuncia Todo el brillante El patrón Esti Víctor Anazi Nero El rey en la melodía Esperando sin miedo Que No falla Nos vemos ya De un tipo de bambina Es un trimmercí de paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!